¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar este vaso de esa marca para hacer aguas, no sé cómo se le diga Cuesta $36 pesos si no me equivoco, algo así Son vasos Star Wars, a mí no me gusta Star Wars, fue un regalo Ni modo que diga que no, es un vaso más para la colección Vemos que incluye 12 sobres y el vaso mamador Son cuatro diseños diferentes Bueno, en mi familia no somos como que muy así de comprar aguas de sobres Pero te regalan el vaso y pues ahí está Por eso yo creo que me lo compraron, no sé Vamos a abrirlo Bueno, ya son 11 sobres porque ya usamos uno A ver, aquí están Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez 11 son 11, te dan como dos de cada sabor Hay de naranja, de piña, de limón, de jamaica, de uva y de no sé qué chingados más Pero ahí están, sacamos el vaso Y pues el vaso está chido pues, está bien hecho si se le puede decir Vemos a ese güey que no sé cómo chingados se llame Y no es algo que me interese porque no me gusta Star Wars Pero está muy chidillo el diseño Ahí no sé qué sea eso Ah, ya sé un casco de esos batillos Está chido Ahí dice que compre Star Wars en Blu-ray y DVD Para los fans de ese desmadre Es de pink, los que le hacen los vasos al cine azul Vamos a abrirlo Y pues adentro es negro, simple Como los vasos pues del cine azul, ¿no? Creo que sea el mismo tamaño, así chiquitos y todo el pedo Solo les quería mostrar esto porque yo sé que hay muchos vatos que les gusta Star Wars y todo eso Aunque están morritos, como que ya están en ese mame Y pues creo que eso ha sido todo Si son fans de Star Wars o si coleccionan vasos Pues ahí está Es una buena oferta Si se le puede decir así Ya saben, dejen su like Compartan, suscríbanse Comenten qué les pareció este vaso Si ya lo compraron Si lo van a comprar Si ya lo tenían O si tienen los cuatro No vamos a comprar los otros tres Solo les quería mostrar este Para que se den a la idea Y ya ustedes digan Ah, Simón, me quiero comprar los cuatro Ya, eso se los dejo a ustedes Y nos vemos hasta la próxima, hijos Chao Chao